¡Hola besties! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Si no me conoce, mi nombre es Valeria. Si sí me conoce, muchas gracias por estar de regreso. Les cuento que el día de hoy, bueno ya tarde, que la tarde de hoy despejé todo. O sea, me encargué de hacer todas las cosas que quería hacer en la mañana. Despejé todo el resto del día para hacer cosas que me hagan sentir en otoño. Porque uno tiene que aprovechar para romantizar ciertas cosas en la vida. En este caso, las estaciones. Como les he contado, a veces sí, el clima así me pone un poco tristona, me da la nostalgia, la melancolía. Pero dije, ¿saben qué? También tiene cosas lindas, así que vamos a aprovecharlas. Así que quiero llevármelos a hacer algunas cosas que me hacen sentir otoñal. Y lo primero que quiero hacer es maquillarme. Y hay algo que me gustó que hice en verano, que fue que como que cambié algunas cositas de las que normalmente hago cuando me maquillo. Especialmente como para que yo me sintiera más veraniega. Entonces ahorita dije, hay otras cositas que uno puede hacer de vez en cuando. En este caso, para que vaya más con el mood otoñal. Yo amo los colores otoñales, o sea, el vino, los rojos morados. Siento que los marrones son colores súper lindos. Dije, ¿por qué no? Compartirles un poco de mi rutina como updateada, actualizada de lo que he estado haciendo últimamente como para sentirme más otoñal. Así que esto sería como mi fall daily makeup routine. O sea, no es como que así muy mucha cosa, muchos pasos, pero que igual uno se siente arregladito. Y también quiero construir mi playlist otoñal que no la he hecho. Y ya estamos a 8 de octubre. Voy a empezar con el corrector. Este es en el tono 21 Light Medium Neutral. Yo me he seguido por un tono más oscuro, de haberlo probado en mi cara, pero bueno, igual lo hago funcionar. Ahora difumino así con los dedos. Lo siguiente que hago es irme con el blush. No siempre me bronceo, especialmente esta, porque es como que no me provoca tanto el bronzer. Pero si me voy 100% al blush, no me lo salto. Este me encanta, siento que es el tono perfecto del otoño. Es casi como el tono Mejuñas. Es el tono Eve de Glossier y yo amo estos blushes. Siento que son buenísimos. Y a veces me pongo un poquito esto en los labios también. Y ustedes saben que yo como el blush no me pongo pichirre. Y luego esta situación me la voy a difuminar con una brocha como bien densa, porque siento que funciona mejor que las más sueltas. Si quisiera broncear, probablemente este sería el paso en el cual broncee, pero no voy a estar bronceando hoy, porque siendo honestas aquí, transparentes, en el día a día no lo hago. Igual me gusta mucho este bronzer de Milk. A veces me gusta ponerme un poquito como de algo bronzer. Este es un corrector más oscuro de Rare Beauty, que me gusta bastante la fórmula. Me lo voy a poner como en los ojos y me lo estiro como hacia afuera. Voy a difuminar con una brocha súper grande. Voy a peinarme un poquito las cejas. Voy a sellar. Mi polvo favorito para sellar es el de One Size en el tono translúcido normal, con una esponjita de estas que las venden en muchos sitios. No es como baking, pero sí presiono bastante polvo aquí. Sello los ojos. Me voy a poner más blush, que es un blush en polvo. Este siento que no es el tono más otoñal. Quiero conseguir uno que sea como más oscuro, porque este de hecho me lo compré en el verano, pero es que me encanta la fórmula y el color es precioso. Es de la marca House Lapse en el tono Dragon Fruit Days. Y por favor, miren qué lindo es ese tono. Lo otro que voy a hacer, y esto sí es como el paso de otoño. Me ha estado gustando hacer este paso ahorita, como en esta época que se usan tantos morados y vinos y así. Este es un delineador en lápiz para los ojos de Essence en el color Purple Dishes. O sea, es un morado. Bueno, esto sí lo llevo haciendo, no sé cuántos años. Este es el rímel que siempre uso, es el Lash Princess de Essence. Me voy a pisar las pestañas, le pongo el rímel y ya. Y ahora vamos con mi favorito, que es el Lip Combo. Para los labios voy a estar usando el delineador de NYX en el tono Cold Brew, que es como un marrón, como un subtono rojizo. Me voy a poner encima el tono Ember de Glossier, que es como una especie de blánsamo con color. Este es bastante oscuro, así que después me voy a poner un gloss más clarito encima. Ahí lo tenemos. Y ahora me voy a poner un gloss. Ya deben estar hartas de que se los recomiende, pero me encanta. Me quiero comprar otro color que vi de este mismo, como más rojizo cafezoso, que es en el tono Sherry Cola. Porque esta fórmula de gloss me encanta. Y el aplicador. Ok, creo que en esta luz se aprecia mejor, porque allá abajo capaz no veía tanto. Pero este es el maquillaje, me lo voy a sellar con... Que ya se me está acabando. Mi setting spray de Charles Tilbury. No siempre me selló el maquillaje, pero bueno. Hoy quiero que me dure. De perfume me voy a poner este, que es el de Glossier, que me encanta. Siento que no me aburro. Es el segundo frasco que llevo usando este. Ya que no tenemos la playlist hecha aún, no hay nada más otoñal para escuchar que... ¿Qué es esta tristeza? No, no. Esta cartera la uso absolutamente para todo. Voy a meter mi lip gloss. Voy a meter, lógicamente, mi billetera. No sé qué tanto necesite lentes de sol. Precabio vale por dos. Como saben, les he contado que uso el aquafor. Siempre lo uso para los labios. Pero me lo pongo entre las piernas para el roce, para que no me duela. Y bueno, también me la llevo. Me voy a llevar mi agua. Tenemos que hidratarnos. Esta es tu señal de que tomes agua. Y bueno, me voy a llevar mis audífonos, pero probablemente me los lleve puestos. Porque primero quiero hacer una caminata. Es decir, me voy a ir por la vía larga a el café y a las flores. Y mientras tanto voy a pensar en qué canciones voy a agregar a mi playlist del otoño. Y ya para el punto que ustedes vean este video, va a estar lista. Ah, y también me voy a llevar una pinza para el pelo y una cola. La cola ya la metí. Porque sospecho que me va a dar calor igual. Hola, besties. Estoy de regreso. Qué oscuro está el día, pero qué divina la temperatura. O sea, es la temperatura ideal. Aquí adentro me daba calor el suéter, pero afuera estaba perfecto. Ya me tomé mi café. Pedí un mocha blanco descafeinado. Y estaba súper buena, pero obviamente dentro del camino y toda la cosa. Pedí el pequeño, entonces ya se me acabó. Les cuento que estaba cerrada el señor de las flores. Estoy pensando en ir mañana. Porque vi el otro día, solo que no los compré. Porque dije, no, los compré después. Vi que tenía unos tulipanes naranjas. Y me parecieron perfectos. Y lo peor es que antes de eso, cuando estaba saliendo del parque, también hay otras estantes de flores. Pero dije, no, no, yo voy a comprar los del señor. Pero bueno, nada, igual. Aprovechamos, salí, estuve un buen rato caminando y de verdad disfruté un montón. Las vibras, o sea, se sentía perfecto como para poner una película de Halloween o algo así. Voy a botar la basura, tengo unas cosas que botar. Y quiero pasar aspiradora en la cocina, que está un poco sucia. El timing no pudo haber sido mejor. Acabo de salir a botar la basura y apenas algo está empezando a lloviznar. Y yo salí, caminé todo eso y no me llovió nada. Estoy muy agradecida de que haya podido hacer toda mi caminada sin lluvia. Y luego creo que nos vamos a pintar las uñas porque me las he estado haciendo con manicura normal últimamente. Pero ya se me está como pelando. Entonces vamos a escoger un color así bien otoñal. Este ya es otoñal, capaz lo repito. Aquí tengo mis peroles de las uñas. Me las voy a pintar mientras pongo de fondo a algunas de las youtubers que me encanta ver. Les voy a dejar los usernames aquí porque el otro día uno de ustedes me preguntó ¿Cuáles son mis youtubers que me encanta ver? Están haciendo contenido otoñal demasiado lindo. Entonces vamos con los colores otoñales que tengo. Tenemos, este es el tono que tengo puesto. Es de Essence y me gusta un montón. Se llama Please Bury Me. Luego está este que es de Essence y que es como más marroncito. Se llama Odd Squad. Tenemos este que es un rojo que literalmente se llama All Time Favorite Red. Y luego está este que es como un vino súper oscuro que se ve casi negro. Que es en el tono Wicked. Vamos a irnos por el rojo que tengo tiempo sin ponerme. Un rojo. He estado usando esta como base. Luego encima este es un top coat que es como de secado rápido. Y luego encima me pongo estas gotas que también son de secado rápido. Tienen como aceitito entonces. Porque a mí lo que más me cuesta es quedarme quieta para que se me sequen. Vamos a empezar el ritual. No, mentira. Bueno, con velita encendida. Esta es mi vela favorita de todos los tiempos. Es la de Eucalyptus Mint de Bath & Body Works. Ya que no puedo hacer mucho con las uñas así. Vamos a hablar, que lo quería hacer, de recomendaciones de que ver en el otoño. Saben que yo soy más de series que de películas, así que tengo más series que películas que recomendarles. Vamos a hablar de que vamos a estar viendo las girlies en el otoño. Ustedes saben, la otra vez lo estaba haciendo en la rutina de noche, que me encanta ver Gilmore Girls en el otoño. Creo que no hay serie que esté más estrechamente relacionada con el otoño que Gilmore Girls. El set, la decoración, las vibras, el café, que va un poquito más lento. Yo siento que como es una serie de antes, creo que salió en los 90, principio de los 2000. La velocidad con la que va la serie se toma como más calma. Siento que la serie hoy en día es como 10 episodios, 7 episodios, sale todo rápido, y de repente ya terminaste la primera temporada. En cambio estas son las series de antes que tenían 20 y tantos episodios, cada episodio 40 minutos. No iban apurados, necesitabas conectar con el personaje. Y hay algo de eso que, no sé, siento que es muy otoñal. O sea, no, es como que descubrió el agua TV, todos sabemos que esa es la serie que se ve en el otoño. Una serie que yo amo y salió la cuarta temporada ahorita es la serie Only Murders in the Building, que está en Disney+. Aquí en España creo que, por ejemplo, en Estados Unidos está en Hulu, pero creo que la mayoría de sitios hispanohablantes está en Disney+. Y es una serie que me encanta. Una de las protagonistas es Selena Gomez, me encanta. Y es una serie de misterio y comedia al mismo tiempo, y la combinación de las dos es increíble. Si les gusta la comedia, les va a gustar. Si les gusta el suspenso, estoy segura que les va a gustar. Yo soy más hacia la comedia que es el suspenso, pero igual es una serie que disfruto un montón. Y siento que tiene las vibras muy de Halloween por el misterio y el suspenso que tiene. Siempre están descubriendo como asesinatos dentro del edificio donde están viviendo. Selena Gomez es la más joven y se junta con dos señores más mayores. Y entre que van descubriendo cuestiones del asesinato, también arman un podcast de crimen o un podcast de misterio. Y es muy interesante ver cómo estos señores como de 70 años tienen esta dinámica con una adulta joven. Es increíble, de verdad es una serie que se les recomiendo un montón. Luego tenemos The Vampire Diaries, que es una serie que puedes ver todos los días de tu vida. Yo no la veo todos los días en mi vida, pero ya la he visto como cinco veces. O más. Creo que todos los años digo, ya la he visto cinco veces. Probablemente a este punto la haya visto como diez veces. Sobre todo la tercera temporada. The Vampire Diaries es una serie que para mí nunca, nunca pasa de moda. Tiene un trángulo amoroso súper famoso. Tiene vampiros, tiene hombre lobos, tiene brujas. Es muy Halloweenesco. Muy Halloweenesco, muy para octubre. Si nunca la han empezado o si la empezaste y dijiste, ay no, me aburrí en la segunda temporada. O sea, llega a la tercera, llega a la tercera temporada y después me dice, si no te gustó en la tercera, bueno ya, tal vez no era para ti. Y está bien, no podría entenderlo, pero está bien que no sea para ti. Uno de los mejores romances que he visto en una pantalla. La química de los actores es espectacular. Las otras recomendaciones que tengo son de dos series que me encantan. Que es Brooklyn Nine-Nine y New Girl. Son dos series de comedia. Y no son Halloweenescas, no son de octubre. Pero todos, por ejemplo, Brooklyn Nine-Nine tiene todas las temporadas un episodio especial de Halloween que me encanta. Así que si ya es una serie que han visto, pueden ver durante octubre solo los episodios de Halloween porque siempre son episodios súper temáticos donde pasan cosas súper interesantes. O si no pueden empezar a ver la serie, es una buena serie. Y luego está New Girl, que New Girl. A mí me encanta New Girl. Uno, me da mucha risa. Dos, amo a los personajes. Tiene uno de mis romances favoritos también. Creo que el mejor beso en pantalla que he visto alguna vez en la historia también está en New Girl. Y a diferencia de Brooklyn Nine-Nine, que siempre todas las temporadas tiene un súper buen episodio de Halloween, en New Girl siempre todas las temporadas, según recuerdo, tiene un muy buen episodio de Thanksgiving. Últimamente ando como muy fan de las series de comedia. Así que si me quieren recomendar alguna. Y ahora vamos con las recomendaciones de películas. Uno, nunca has visto Harry Potter. Este es tu momento. Dos, ya has visto Harry Potter. Este es tu momento de hacer un maratón. Yo quiero hacer un maratón de Harry Potter. Siento que es la época perfecta para hacerlo. Las vibras, el frío, la neblina. La otra película, obviamente, que no puede faltar en ninguno de los octubres es Hocus Pocus. O Abra Cadabra, creo que se llama en español. No sé, yo crecí viendo esa película y hasta el día de hoy sigo pensando que es de las mejores películas de Halloween que existen. No veo películas de terror. Así que no me digan como, ay Valeria, pero esta película de terror es mejor. Luego, la que quiero ver este año, que tengo demasiado tiempo sin verla, recuerdo que la vida de niña pero no la he vuelto a ver, es Halloween Town. Bueno, eran como tres películas y no me acuerdo, no me acuerdo de estas películas que veía de chiquita. También veía una que era La Mansión Embrujada. Me encantaba de chiquita. Así que ahí están mis recomendaciones para qué vas a ver durante este otoño. Si ustedes tienen más recomendaciones de Besties, las pueden dejar en los comentarios ahora para que no pasemos un video sin hablar de libros. Yo ya les hice un video de recomendaciones de libros para otoño. Está mi Patreon, está gratis, de acceso gratuito a todos los miembros, así que se los voy a dejar abajo si quieren recomendaciones de libros. Pero yo tengo planificado leer. Uno, este libro, pienso acabármelo hoy. ¿Saben que yo amé mejor que las películas? Es uno de mis libros favoritos. Me encantan las referencias de películas románticas de los 2000. Me encanta la dinámica entre ellos dos. Y ahora tenemos el segundo, en el que sí, te rompes el corazón porque el otro libro terminó bien. Había necesidad de que nos destrozaran el corazón para luego hacer este. Probablemente no. Lo agradezco, sí. Es un libro que me está gustando mucho. Me encanta de verdad. Todo lo que he querido hacer este día es leer. Obviamente hay que cumplir con otras cosas, pero si fuese por mí hubiese estado leyendo este libro todo el día. Y los otros libros que tengo planificados leerme durante este mes, durante octubre, es, uno, continuar con la saga de Trono de Cristal. Yo me leí primero Trono de Cristal, luego Corona de Medianoche y ahora voy con Assassin's Slade. Me lo voy a leer de tercero, creo. Porque te lo puedes leer de primero, de tercero o de cuarto. Y esta es nuestra lección del Book Club de Patreon. Una ventana oscura, One Drag Window. Entonces también tengo planificado leérmelo en octubre, por supuesto. Y el otro libro que no lo tengo, me lo quiero comprar, es Un Herencia en Juego, que lo tengo para mi Book Club presencial aquí en Madrid. Ese fue el rato de recomendaciones otoñales que me provocó hacer por aquí. Porque yo dije, lo hice en verano y me provocó hacerlo en otoño. Ahora como que estamos bien temática de las estaciones. Yo sé que en algunos sitios en el sur es primavera. Pero igual Halloween es ahorita. Así que siento que les puede servir alguna de mis recomendaciones. Así como más para Halloween que para la propia época del otoño. No sé. Así que sí, esas son las recomendaciones de Besties. Besties. Bueno, no tenía planificado seguir el vlog hasta hoy. Pero quiero ver si podemos obtener un cierre diferente para mis flores. Ah, por cierto, hoy sí les puedo mostrar las uñas bien. Porque ya me las limpié. Ok, me puse literal el outfit más cómodo. Ok, tengo mis pantalones sueltos negros. Y mi suéter de Rory Gilmore. No, mentira, pero es de Yeo. Mi cartera Nipah y mis audífonos Nipah también. ¿Se acuerdan de estas? Que se las mostré. Pues resulta que pensé que las había comprado en la talla equivocada. Así que la compré en una talla más chiquita. Y ahí se me siguen saliendo. Y estas me quedan pequeñas. Porque yo sé que esta no es mi talla. Así que se salen porque son para eso. O sea, ni siquiera... Sé que muchos dicen, ay, se salen porque son para andar en casa. Pero es que no son cómodas para andar en casa tampoco. Así que las voy a devolver. Darlene, you know when things are gloomy, sorrow comes round knocking you down. Just hold on to me. If the ground shakes, the earthquakes, darling, I'll be at your door. Though time may make the heart ache. You know when things are gloomy, 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 you know when things are gloomy.